Te adoramos Señor Gracias Señor, oh sí Señor Tu sangre preciosa nos limpia Oh tu sangre preciosa nos restaura Dios Sí Señor Y molado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso de pecado Sucios pecados Encima Él llevó Si te la sabes cántala conmigo En un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él Oh por mi amado Mi amado Padre Que me quería salvar Decimos su sangre, aleluya Sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Oh tu sangre Y sangre que me redime Su preciosa sangre La sangre de mi Jesús Oh tu sangre Oh tu sangre Y sangre que me da la paz Tu sangre preciosa Oh sangre que me purifica Oh 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 Tu sangre me redime Tu preciosa sangre Tu preciosa sangre La sangre de Jesús Dios Despreciado y rechazado Oh 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 El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Y fue herido Por nuestra rebelión Oh 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 Más angustiado Y afligido Hasta la muerte Él no abrió su boca Desde su trono Hasta el persebre Del persebre al calvario Y del calvario a mí Oh tu sangre Fue por esa Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Preciosa sangre Sangre que me revive Tu preciosa sangre Dios La sangre de mi Cristo La sangre de mi Cristo Y sangre que me da la paz Tu sangre Tu sangre a mí me purifica Y se va la iniquidad Y el pecado Y sangre que me Hey Sí Su preciosa sangre La sangre de Jesús Su sangre Su sangre Solo su sangre carmesí Hey Sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Oh 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 Sangre que me revive Tu preciosa sangre Sangre de mi Jesús Una vez más Una vez más decimos Su sangre Y sangre que me da la paz Su sangre me purifica Oh su sangre preciosa Y sangre que me redime Su preciosa sangre La sangre de Jesús Yo quiero que tú lo digas ahí Donde tú estás Que tú lo repitas conmigo Y tú declares que la sangre De Jesús te limpia La sangre de Jesús Te limpia de todo pecado De toda iniquidad De todas maldiciones Generacionales Aleluya La sangre de Jesús Nos restaura La sangre de Jesús Nos levanta Aleluya Oh si Señor Tu sangre preciosa nos limpia Dilo conmigo Y sangre que me da la paz Oh su sangre que me purifica Oh su sangre Y sangre que me redime Tu preciosa sangre La valoramos Oh lo atesoramos Sí Señor Sí Señor Oh Y su sangre que nos redime Su preciosa sangre La sangre de Jesús Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de mi Jesús Aleluya Dele ese aplauso fuerte al Señor Déselo fuerte si es para Él Aleluya Vamos a continuar exaltando El nombre del Señor Y quiero compartir con ustedes Esta adoración que ha nacido Aleluya A través de un proceso Gloria al Señor El Señor me dio esta adoración Muchas veces El enemigo quiere traer Cosas a nuestra mente Quiere traer pensamientos negativos Pensamientos contrarios Y nos quiere hacer pensar Aleluya Que no somos nada En las manos del Señor Aleluya Así que yo te invito A que tú creas En esta hora En lo que Dios Ha puesto en tus manos A que tú Aleluya Creas con certeza Con seguridad Y con fe En lo que Dios Ha puesto en tus manos Eres valioso En las manos del Señor Eres grande Aleluya En Cristo Jesús Aleluya En el campo de batalla Estoy parada Esperando el enemigo Que vendrá Pero esta vez Viene con algo Diferente Para hacerme en esta guerra Desmayar Pero esta lucha No me impide Adorarle Yo soy llamada Una guerrera Adoradora Porque mientras más Le adoro Más peleo Y no me importa Lo que venga Mientras pueda adorar Aleluya 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 Quiero provocar Que las copas De tu trono Hoy rebocen Del perfume De mi adoración Y permanecer postrada En tu presencia Y derramar Y derramar el aceite De mi adoración Esta lucha No me impide Adorarle No Yo soy llamada Una guerrera Adoradora Porque mientras más Te adoro Yo más Peleo Y no importa Lo que venga Mientras pueda adorar Aleluya Te digo Aleluya Aleluya Quiero provocar Que las copas De tu trono Hoy rebocen Hoy rebocen Del perfume De mi adoración Mi rey Permanecer postrada En tu presencia Derramar el aceite De mi adoración Quiero provocar Y quiero provocar Que las copas De tu trono Hoy rebocen Hoy rebocen Del perfume Del perfume De mi adoración Y permanecer postrada En tu presencia Derramar Derramar el aceite De mi adoración Mi adoración Te doy adoración De tu adoración Y quiero provocar Provocar Oh Señor Tu presencia Hoy yo vine a provocar Algo aquí Hoy yo vine a provocar Algo aquí Hoy yo quiero provocar Su gloria Su gloria Yo quiero provocar Señor Señor tu presencia Oh gracias Porque sentimos tu vientos frescos Oh porque tu presencia Porque tu presencia se mueve Oh tu presencia está aquí Tu presencia está ministrando familias ahora Oh tu presencia Oh tu presencia está ministrando los matrimonios Tu presencia está ministrando las vidas Señor Y el que hace apartado de ti Declaramos que vuelve Declaramos que vuelve al redil Declaramos que vuelve a ti Señor Aleluya Te seguimos adorando Jesús Aleluya Gracias Espíritu Santo Que tiene tu Espíritu Que cuando me toca Me hace cantar Y que hay en tu presencia Que al manifestarse Yo tengo que llorar Pero es que soy tan pequeña Que al sentirte pienso Que voy a desmayar Oh Espíritu Santo Pero que tiene tu Espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Si te la sabes levanta tu voz y dilo conmigo No te puedo mirar No te puedo tocar No te puedo tocar No ha llegado el momento Amado mío Y a veces en mi afán Yo creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Pero es que cuando tú me tocas Con tu santo Espíritu Lloro Lloro Canto Y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? Dime qué sientes por mí No sé cómo me amas No sé cómo me amas Es que no puedo entenderlo Pero qué misterio existe Que mis duras pruebas Tú las conviertes en calma Y yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Oh mi Rey Pero que tiene tu Espíritu Que cuando me toca Me da la bonanza Y no te puedo mirar No te puedo tocar Yo sé que no ha llegado el momento Oh mi Rey Y es que a veces en mi afán Yo creo que ya tú no estás Pero vuelvo, vuelvo, vuelvo Y te siento Y es que cuando tú me tocas Con tu santo Espíritu Hoy yo tengo que llorar Hoy yo tengo que temblar Y cuando tú me tocas Y cuando tú me tocas Con tu santo Espíritu Lloro, 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 lloro Lloro, 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 canto y tiemblo Y no te puedo mirar Y no te puedo mirar Y no te puedo tocar Pero cuando tú me tocas Con tu santo Espíritu Lloro, 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 lloro Y es que cuando tú me tocas Con tu santo Espíritu Con tu santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando tú me tocas Con tu santo Espíritu Lloro, lloro, canto y tiemblo Aleluya Gracias Espíritu Santo Porque tu toque Aleluya nos restaura Porque tu toque nos vivifica Señor, Aleluya Dios le bendiga en esta noche Dios bendiga a todo el que estuvo ahí Aleluya Me pueden encontrar en las redes Como Leandra Bueno G En todas las redes Aleluya Para que sigan siendo bendecidos A través de lo que Dios ha puesto En nuestras manos Amén Dios le bendiga Dios le guarde